¿Qué tal amigos de México? El día excelente martes. Vámonos con información de la UEFA Champions League. Último martes de la temporada 2016-2017. Tenemos partido de vuelta por las semifinales. Vamos hasta Turina. Lo que está sucediendo en estos momentos en la cancha del Estadio de la Juve. La beca señora del Calcio está recibiendo al conjunto del Mónaco. Partido de vuelta por las semifinales. Dos por cero finalizaron los primeros 90 minutos. Hasta que estaba este gol al minuto 33. El remate de Mario Mandzukic. Luego Daniel Subasic. El arquero Monegasco la dejaba a merced del propio Mandzukic. Que ponía el uno por cero con el que hasta el momento. Está derrotando el conjunto de la Juve al Mónaco. Tres goles por cero en el global verdaderamente lapidario. Ed Dutofinito. Y todo parece que el próximo 3 de junio. La beca señora estará disputando su tercera final de Champions en 10 años. Y seguimos hablando de la UEFA Champions League. Pero nos vamos a lo que sucederá en la segunda semifinal. El día de mañana conoceremos al segundo finalista en el estadio del Vicente Calderón. En la capital madrileña. Vamos a ver lo que sucederá con el equipo del Real en contra del Atlético de Madrid. Este será el derbi madrileño número 279 de la historia. Disputarán los últimos 90 minutos de la saga que domina los merengues. Con global de tres goles por cero en ocho enfrentamientos. De Liga de Campeones de la UEFA. Los concholeros han salido con el triunfo en una sola ocasión. Y nunca han eliminado a los merengues en instancias finales. Los rojiblancos requieren ganar tres goles por cero para enviar a la prórroga. O cuatro por cero para avanzar de manera directa. La suerte que tenemos es esta. Que cada tres días tenemos la posibilidad de mostrar que lo que estamos haciendo hasta ahora es... Lo estamos haciendo bien. Es la final de temporada. Es donde se juegan todos. Y nosotros, a nosotros y a este club, gusta. Vamos con información del fútbol mexicano. Porque el clausura del 2017 fue uno de los peores torneos en la historia. Por lo menos en torneos cortos para el equipo de los Pumas. Ayer, la institución universitaria avisó a través de su vicepresidente deportivo, Sergio Egea, la salida del defensor paraguayo Darío Verón Extranjero. Con más partidos defendiendo la camiseta Auri Azul. Y el arquero Alejandro Palacios, los dos emblemas del equipo felino, que no entran en planes ya de Juan Francisco Palencia para el próximo torneo de apertura 2017. Ambos consiguieron cuatro de los siete títulos que posee el equipo de los Pumas. Y ambos militaron 14 años con los del Pedregal. El plantel planea la posibilidad de despedirlos. Ambos con partido de homeneje en Ciudad Universitaria, que por supuesto que sería lo mínimo que podrían hacer por ellos dos. Seguimos hablando de fútbol y vamos a hablar de la selección mexicana Sub-17 que regresó a casa luego de conseguir el tricampeonato del eliminatorio de la CONCACAF, el premundial. El combinado mexicano cumplió con dos objetivos. Obtener no solamente uno de los cuatro boletos para la Copa del Mundo de la categoría, sino también el título del torneo que se disputó en Panamá. El director técnico Mario Arteaga afirmó que nadie tiene un lugar seguro para el Mundial que se realizará el próximo mes de octubre en la India. Luis Olivas destacó que el equipo está para grandes cosas. Empezamos de cero, vuelve a estar abierta la selección nacional Sub-17 para todos los jugadores nacidos en el 2000, que hay bastantes, porque recordemos que la selección es jugadores del momento y el que está en este momento mejor es el que asiste a selección. Momento de viajar al salvaje oeste. Vamos a ver lo que está sucediendo en los play-offs de la NBA. Juego número cuatro de las semifinales. Lo que sucedió anoche en Utah. Este es el jazz en contra de los subcampeones Warriors de Golden State. Veamos la escapada de Kevin Durán, el Realer Finger contra Gordon Hayward. Vamos a ver lo que sucedió en el tercer cuarto. Gordon Hayward le regresaba la cortesía a Kevin Durán. La clavaba dos manos y luego aparecía este hombre, Draymond Green, que conectaba el triple con y Andréi Gudala, que la mandaba desde la esquina de afuera. Y con esto, 121-95, Golden State barre la serie en contra del jazz de Utah y regresa a la final del oeste. Falta ver quién será su rival, los Spurs de San Antonio o los Rockets de Houston. Esa serie se encuentra dos a dos. Por último, nos vamos a la gran carta. Vamos a ver lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas. Hubo actividad mexicana. El lanzador azteca, Roberto Osuna, consiguió su quinto salvamento de la campaña en la victoria de los Blue Jays de Toronto. Cuatro carreras por dos sobre los subcampeones indios de Cleveland. El cañoncito sinaloense rescató el triunfo de Marcus Stroman al colgar los últimos tres outs sin hit, ni carrera y un ponche. Así que bien, por Roberto Osuna, llega a cinco salvamentos en la campaña. Y vamos a ver lo que sucedió en otros encuentros la noche de ayer en el béisbol de las grandes ligas. Ahí está Washington, partidazo. Los dos tienen récord ganador, pero ganaron los Orioles que ponen en aprieto a los Yankees de Nueva York que también consiguieron la victoria a domicilio sobre los Reds de Cincinnati. A domicilio, San Luis le pegó 9x4 a Miami. Y finalmente los Dodgers de Los Ángeles apalearon 12-1 a los Pittsburgh Pirates.